Jujutsu Kaisen Jujutsu Kaisen siempre fue un anime especial, fue uno de los primeros animes de mapa sobre fantasía oscura en un contexto donde mapa comenzaba a ganarse un nombre en la industria del anime con títulos como Kakegurui o Zombieland Saga, incluso durante la pandemia, por ello creo que es justo hablar de este anime ahora, después de esquivar su crítica durante muchos años. Yuji Tadori es un joven de preparatoria que, por azares del destino, es atacado junto a sus compañeros del club de ocultismo por un espectro. El espectro buscaba el dedo maligno de su cuna, una poderosa maldición, y Tadori decide comerse ese dedo para salvar a sus amigos, lo que le permite compartir su cuerpo con su cuna y ser parte de un grupo de exorcistas que operan en secreto y por la paz del mundo. Tres cosas salvan al anime y eso es el apartado técnico, la narrativa y los personajes. Mapa brinda un trabajo soberbio con las pantallas, el diseño de personajes, los efectos de la magia y la musicalización. Esto nos indica que cuando se lo propone y no se enfoca en el dinero, Mapa puede brindar obras maestras. A ello se le complementa una narrativa que, desde el primer episodio, captura la atención del espectador. La fantasía oscura es un género que se rehúsa a morir y este anime saca provecho de temas como maldiciones, exorcismo, gore, villanos imponentes que inspiran tanto odio como respeto, entre otras cosas. Esto se complementa con la película precuela, pero eso es tema para otro video. Los personajes son de lo mejor, tenemos villanos de todo tipo y protagonistas de todo tipo que conviven sin apariciones forzadas, chistes pobres o momentos sexy. No me molesta asegurar que la comedia está dosificada y todos los personajes brillan, aunque sea por poco tiempo. Un inconveniente del anime es que, como es costumbre, la animación no es siempre perfecta. El presupuesto se destinó a las peleas más importantes como el primer encuentro de Itadori con Novara o el conflicto previo a su ascenso a nivel 2. En las escenas menos importantes se pueden ver personajes con movimientos extraños o gestos cuestionables. Afortunadamente estas escenas no son muy frecuentes y no me refiero a las escenas de mala animación hechas a propósito porque bueno, se sobreentiende que se están usando para hacer más potente la comedia. En cuanto al doblaje, me gustó el doblaje castellano porque los actores conectan muy bien con los personajes. El doblaje latino, por otro lado, tiene algunas voces que no encajan bien. Es posible que esto se deba al contexto de la pandemia, ya que el doblaje castellano se realizó después que el doblaje latino. Pero bueno, son pequeños detalles. Pese a sus defectos, el anime es disfrutable y punto. Es una fantasía oscura para matar el rato y ya el hecho de tener comedia natural es un gran mérito. Por lo tanto, le doy a Jujutsu Kaisen un merecidísimo 7. No es una obra perfecta, pero algo es algo. Me muero de ganas por hablar de su película o su segunda temporada, pero ahora quiero leer sus impresiones. ¿Qué les gustó o disgustó del anime? Déjenme sus comentarios que los leeré con gusto. Sin más, me despido y conmigo será hasta la próxima. ¡Gracias!